Traigo una pena clavada Si llorando te rieras de mi Es la pena pasada que siento Reprochármela haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca debiera Y una madre selva también se secó Tu cariño como habla corera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado Que por tantos años me ha dado Que por tantos años me ha dado Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino Único camino que me dio tu amor ¡Oh!